Servicios médicos colapsados y hasta 100 casos nuevos diarios, reportó Pérez Celedón en algunos días de agosto y gran parte de este mes de septiembre. Sin embargo, el Ministerio de Salud registra una desaceleración en el incremento de casos, de acuerdo con el director del Área de Salud, Gustavo Rodríguez. Debido a la variante Delta, se hizo un repunte importante de casos, pero al igual que en todo el país, está comenzando octubre con un decrecimiento. Eso sí, afirma que esto no significa que se baja la guardia, todo lo contrario, se tienen que implementar más los diferentes protocolos para evitar que suban malos casos. Los casos a nivel nacional habían venido con una tendencia hacia la baja, pero posterior al ingreso de la nueva variante del COVID, se dio nuevamente un aumento de casos, aunado a que las personas pues hasta cierto punto como que se confiaron y había como un relajo un poquito en cuanto a la adopción de protocolos y medidas. Este, y esto no es la excepción en Pérez Celedón, entonces empezamos a ver cómo nuevamente los casos empezaron a ascender. Este, yo recibo los casos de manera diaria y te puedo decir que tuvimos semanas en donde estuvimos recibiendo 10 casos, 9 casos por día. Y como usted bien lo indica, empezamos a ver un ascenso importante hasta llegar a semanas en donde tuvimos hasta 100 casos por día. A este primero de octubre se contabilizan más de mil casos activos en el cantón. Ahorita hemos visto, igual que a nivel nacional, una desaceleración en el crecimiento, una desaceleración en el incremento de casos. Sin embargo, como usted bien lo indica, tenemos más de mil casos activos. Estuvo muy presionado los servicios hospitalarios, también monitoreo eso y estuvimos casi, bueno, casi no, al 100% por varios días en cuanto a camas para adultos se refería. Hago esta excepción porque también hay algunas camas a nivel pediátrico y para maternidad, que esas digamos que no llegaron al 100%, pero sí tuvimos el hospital bastante saturado. Ahorita hay un breve desahogo, si se quiere decirlo así, pero en conclusión, el comportamiento epidemiológico del COVID en el cantón de Pérez de Ledón ha sido un fiel reflejo del comportamiento a nivel nacional. La mayor cantidad de casos se registran en los distritos más poblados, Sainz Cidro del General y Daniel Flores, pero la cifra se distribuye en los 12 distritos. Como es costumbre en nuestro cantón, que tiene 12 distritos, dos de ellos muy urbanos y muy poblados, como son San Isidro o la ciudad de San Isidro, la parte de la ciudad de San Isidro y el distrito de Daniel Flores, como es común en nuestro cantón, siempre veremos mucho más casos a nivel de San Isidro y Daniel Flores con referencia a los otros distritos más rurales y menos poblados. Sin embargo, lo correcto es decir que hay una distribución generalizada en todo el cantón. Nosotros tenemos casos o reportes de casos de absolutamente todos los distritos del cantón y eso se debe a la gran movilidad de las personas. Nosotros, bueno, no sé, creo que me lo vas a preguntar más adelante, pero el trabajo de investigaciones epidemiológicas que realizamos, logramos determinar que los casos positivos pues tienen una gran movilización y también de prácticamente en 100% de los casos una ruptura de la burbuja y cómo se llama y comparten con personas que no son parte de su burbuja familiar y probablemente por ahí viene la explicación de su contagio. El Ministerio de Salud trabaja en conjunto con diferentes autoridades como la Policía de Tránsito, Fuerza Pública, Municipalidad y otras instituciones con el fin de realizar operativos para evitar la realización de actividades masivas. Este tipo de operativos se continúan llevando a cabo. Puedo asegurar a la población del cantón que vamos a continuar con estos esfuerzos hasta de manera permanente porque es nuestro compromiso garantizar la salud de las personas y también vamos a hacer respetar la autoridad y vamos a hacer hasta donde podamos para obligar e incentivar a las personas al cumplimiento de los protocolos y a cuidarse, ¿verdad? En el Ministerio de Salud piden a la población cuidarse y no dejar de usar la mascarilla para evitar el aumento de casos.